¿De qué manera afrontas un error durante un partido? Borrar cuanto antes sí que es verdad que es muy difícil y lo más importante es pasar la acción y terminar ese partido, que sí que es verdad que vas a hacer muchas cosas buenas. Sin duda estamos encantados de poder realizar esta actividad, esta dinámica con los chicos, con todos los porteros de la cantera, de la base. Desde el primer momento Vicente mostró una predisposición y una productividad estupenda para poder realizar este tipo de actividades. Contar un poquito la experiencia al final y poder ayudar a todo lo que son los nuevos porteros o la nueva generación de porteros, creo que al final es algo bonito y me gustaría poder ver algún portero el día de mañana a nivel profesional, que creo que este club tan grande ha conseguido tantos porteros y a día de hoy tengo un compañero como Iván, que está en el primer equipo y hay muchos porteros que han llegado de aquí, de la cantera del Celta y eso es importante. ¿Cuáles nos recomendas? Número de jugadores en barrera, jugador tumbado, menos jugadores y más visión del balón. Según las faltas que sean, si son de banda y por ejemplo estamos en banda derecha y es un zurdo que puede tirar a portería, como decimos, que viene cerrado como un córner, lo más normal es que pongas dos jugadores porque te puede tirar a la corta o si es derecho un jugador porque va a centrar. Finalmente hemos decidido hacer este taller de formación, más bien basándonos en situaciones del juego para que los chicos se puedan empapar de toda esta experiencia que tiene Vicente. Vicente este año está muy cercano a nosotros aquí en la Madroa, tiene a sus tres hijos entrenando y jugando en la escuela de Fundación Celta. He estado cerca a ellos porque al final por mis hijos o porque me gusta todo el mundo de lo que rodea el mundo del deporte, el mundo del portero y ojalá con toda la experiencia y con todas las virtudes que tengo a nivel de la portería pues me gustaría poder ayudar a cualquiera. Pero el error siempre pesa un poquito más que todas las cosas buenas, no te vas a hacer, pero creo que lo que ha dicho Chón es lo más importante, que cuando termine el partido te puedas sentir contento de que has hecho muchas cosas buenas. Gracias.